...que todos se ajustan, pero hay que advertir a algunos que nos llaman la atención, o que por lo menos queremos advertir. Uno son los intereses de préstamos, que bueno, como es bien sabido, pues cuanto más endeudamiento, más interés se devenga. Espero que el 2015 venga a ser uno de los últimos años donde hay estas desviaciones importantes por intereses de préstamo. Bueno, nos llama también la atención que siga habiendo una partida con una gran desviación, que son los gastos por pagos de sentencias judiciales, que supera los 400.000 euros. Insisto, un presupuesto tiene que regirse por unos criterios de prudencia, y cuando el presupuesto se desvía en casi medio millón de euros, es que no tenemos muy claro los procedimientos judiciales donde estamos o en los que nos metemos. Y aunque uno se meta en un procedimiento judicial y tenga la esperanza de que haya una resolución favorable, eso no quita que contablemente uno tenga que dotar el peor de los escenarios, que es dotar suficientes partidas o presupuesto para afrontar una resolución judicial desfavorable, como por desgracia nos pasa bastante a menudo. Otros capítulos de gastos, que ya digo, son más bien pocos, donde hay desviaciones, es en instalaciones deportivas. Entiendo que ha habido algunas reparaciones urgentes que hacer, entiendo si se refiere a eso. Y también me llama la atención que haya una partida desviada en otros gastos de personal, lo que me hace reflexionar o recordar el ERE que se practicó en el Ayuntamiento. Porque si el Ayuntamiento en su día estimó que había un exceso de personal o necesidades imperiosas de reducir personal, en el 2015 lo cierto es que hemos gastado en otros gastos de personal. No sé si esto se debe a complementos salariales o que se les fue la mano con el ERE. Yo no lo sé, pero lo cierto es que ahí había una desviación. Y luego en el capítulo de ingresos, es verdad que hay un superávit importante… Disculpenme, informe al secretario de que ha cumplido su tiempo. Sea muy breve, por favor. Sí, me quedan 30 segundos, que es lo más importante. Bueno, en el capítulo de ingresos… Luego hay un turno para el voto. Bueno, en el capítulo de ingresos voy a ser muy breve y siento… Pero es que el tema creo que era bastante importante. En el capítulo de ingresos podríamos felicitarnos por el gran superávit que tenemos, pero esto es engañoso totalmente. Es engañoso porque, primero, la desviación importante se produce en las plusvalías de más de dos millones de euros sobre bienes de naturaleza urbana. Eso quiere decir que aquellos que tuvieran una vivienda, y quien vende una vivienda a veces es por necesidad, pues se ha visto sobrecargado en el coste fiscal por vender esa vivienda. Además, hay los recargos correspondientes y esto significa casi tres millones de euros de superávit en una parcela que creo que ha sido excesiva y que cuando hay que soportar el peso de la crisis no lo deben soportar siempre unos o una parcela concreta. Veo que hay otras desviaciones importantes, como infracciones de tráfico. Yo quiero llamar la atención que parece que todos los municipios se han desmelenado y que nos persiguen los conductores a la mínima que hagamos. Yo creo que si el ayuntamiento está en este escenario de superávit, tiene que revisar el capítulo de sanciones de tráfico, sus importes, así como el que se refiere a plusvalías. Y ya por razones de tiempo voy a asistenerme y comentar otras partidas. La posición de voto, a pesar de todo lo expuesto, como tenemos que hacer el ejercicio y la cuenta general es una mera fotografía contable de la situación del ayuntamiento, obedece a la realidad, no vemos ningún dato que no corresponda a la realidad, nosotros votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Cambiemos Villalba. Gracias. Cuando hablamos de lo que sería la cuenta general, simplemente hablamos de lo que sería la mera ejecución del presupuesto, es cierto. Sin embargo, no podemos dejar de empezar esta exposición reivindicando que, cuando hablamos de presupuestos, querríamos que hubiese una participación activa por parte de los vecinos, es decir, volvemos a hablar de presupuestos participativos. Siempre nos dicen que aquí no corresponde, que en este punto simplemente hablamos de una fotografía de cómo se ha ejecutado el presupuesto. Sin embargo, nos habría encantado haber tenido la posibilidad de haberlo reivindicado en el foro o en el tiempo en el que habría sido el indicado, pero no tuvimos presupuestos para este año. Lo hacemos ahora, no perdiendo esta oportunidad, y nos gustaría poder hacerlo para 2017, pero tiene pinta de que por el momento no se va a poder. Entrando en lo que sería la cuenta general, compartimos las observaciones de los otros grupos. Es verdad que hay flagrantes desviaciones en algunos gastos, hay algunas partidas que no se ejecutan, por lo que, ahorrándome esta exposición, nosotros pasaríamos a, bueno, un poco evidenciar cuáles son a nuestros ojos las partidas que no debiendo haber sobrado ninguna cantidad de dinero, nos parece grave que no se haya acabado de ejecutar el presupuesto en estas. Aparte de hacer la observación de que efectivamente ha habido un descenso en lo que sería la ejecución de ingresos, y querríamos saber qué deficiencias están provocando que, bueno, que en este caso cada año vayamos a peor. Con respecto a los gastos, hay algunas partidas que nos parecen como puede ser, por ejemplo, mantenimiento de aplicaciones informáticas en el informe de intervención. Se evidencia que no se va más allá por una falta de inversión y de mantenimiento en esto. Nos parece realmente llamativo que se recorte de aquí cuando hay claramente una necesidad en el ayuntamiento de una modernización, pero ya no solamente de eso, sino de un mantenimiento para poder permitir que los trabajadores de esta casa hagan su trabajo en las mejores condiciones posibles y que los vecinos puedan ahorrar en tiempo y, en algunos casos, el ayuntamiento recursos para poder hacer la mayoría de los trámites que se tienen que hacer a diario en un ayuntamiento y que hoy en día siguen suponiendo colas y un gran tiempo de espera para los vecinos, pudiendo nosotros no dejar de ejecutar partidas como esta o no recortarlas prácticamente en la mitad de ello y poder hacer una inversión en modernizar los elementos que tiene el ayuntamiento para atender las necesidades de los vecinos. Otra de las cuestiones que se ha señalado por parte de Izquierda Unida es el gasto en personal. Y aquí a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Hay una partida que era la correspondiente a la valoración de puestos de trabajo, que hemos hablado durante mucho tiempo en este ayuntamiento de la necesidad que tenemos de hacer una valoración de puestos de trabajo, una RPT, para intentar poner solución a los grandes problemas de personal que tiene. Si bien es cierto que la RPT puede ser problemática o que ya se hizo en un pasado Gobierno, la valoración de puestos de trabajo, esta no presupuestada, nos extraña que no se haya ejecutado esta partida, que no se haya realizado, cuando hay una necesidad imperiosa de poner solución a estos problemas. En el 2015 vimos grandes desmanes por parte del Partido Popular, que en arranques de generosidad incrementaron el presupuesto en fiestas, cuando no pudieron ejecutar bien la partida de servicios sociales, a pesar de que había una gran necesidad a nuestro entender por parte de los vecinos. Aquí no comprendemos y esperamos explicaciones al respecto. Vemos aquí también cómo la medida que, a nuestro parecer, fue electoralista de dar gratis el aparcamiento, le costó a los vecinos 142.000 euros. Es decir, el aparcamiento no fue gratis. Los vecinos tienen que entender que, si bien no se les cobraba por aparcar en esa época, ahora lo pagan con unos peores servicios, con unas calles sucias y con otro tipo de necesidades que no se están atendiendo en el ayuntamiento, a causa de haber dado este servicio sospechosamente cerca de las elecciones municipales. Los costes en carburantes siguen siendo bastante elevados y después entramos en otro tipo de partidas que, a nuestro entender, dan cuenta de cuál es el proyecto de ciudad que tiene el Partido Popular. Es decir, si bien es cierto que se trabaja de una manera bastante eficiente para sacar contratos, como puede ser el nuevo de la hora, en el que hay una empresa en la que se está lucrando o está obteniendo un beneficio a causa de dar un servicio al ayuntamiento, vemos cómo se recortan lo que nosotros entendemos que es dar buenos servicios a los vecinos que van más allá de poder tener una rotación más o menos, en este caso, menos eficiente en el pueblo, como puede ser...